Hola, Verónica, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos precisamente con el señor Juan Pablo Samanés, quien es la persona que ha sufrido el robo de más de 20 equipos electrónicos, compañeras, valuados en un poquito más de 100 mil soles. El señor Samanés fue quien descubrió, digamos, sus cosas en este puesto de venta en las Malvinas y cuando estaba a punto de buscar más, ¿qué pasó, señor Samanés? Los señores se amontonaron y no nos quisieron dejar salir de los puestos, ¿no? Porque solamente fuimos a inspeccionar nomás como a ver si encontrábamos nuestros equipos, ¿no? Justo habíamos sido unos amigos que trabajan conmigo, habían ido temprano a inspeccionar y se dieron con la sorpresa que habían visto un trípode que era de mi propiedad y por eso yo me fui a... llamé a los policías, les dije que me acompañaran, ¿no?, para ir a constatar si son mis equipos. Llamé a la división de robo de la DININCRI, los señores me acompañaron. Fuimos un grupo mínimo nomás de personas, no fuimos como que a querer recuperar todo, ¿no? Y nos damos con la sorpresa que encontré mi equipo en una de las stands de la esquina. En una de las stands de la esquina encontré mis equipos. El señor no quiso que yo revisara sus cosas. Tuve que decirle al señor policía que por favor me dejara revisar. Ahora, el señor Samanez, compañera, con la pandemia, él es productor de videos y con la pandemia compró más equipos porque dentro de un local que tiene hace estos videos streaming, ¿no es cierto?, y también, digamos, trabaja con algunos grupos musicales, algunos artistas, y de esta manera ha empezado a vencer, digamos, a ganarle a la pandemia porque se quedó sin trabajo, obviamente. Ahora, de todos los equipos, ¿usted cree que la mayoría de estos equipos o ya se fueron a provincias o están a punto de salir? Me imagino que sí, porque los equipos encontrados en ese centro comercial estaban ya embalados, como ya estaban puestos para provincias, lo habían puesto, encontré encima de ellos que decía Yacucho o decía Cusco. Prácticamente son cosas robadas que la gente en provincia lo estaba pidiendo, me imagino, ¿no?, porque ya el señor, como le digo, se puso prepotente cuando empezamos a revisar las cosas, no quiso que revisara las cosas. Yo, me empezaron a hincar, no sé con qué, un señor que estaba adentro, le están ahí en el video, sale, me empezaron a hincar todo y por eso prácticamente nosotros tuvimos que salir apurados de ahí porque la gente prácticamente se iba encima de nosotros. Bueno, el dueño de este local ha sido citado para hoy, ¿a qué hora? ¿en las mediodías? Sí, al mediodía el señor, este... el señor que se le encontré en su poder... ¿A dónde ha sido citado el señor? A la DININCRE de España, a la DININCRE de España. ¿A las cosas usted ya las ha podido recuperar todavía? ¿Cuánto falta? No, tienen los de DININCRE porque están todavía en investigación, ¿no? Porque todavía van a citar a este señor... ¿Cuánto le falta? ¿Qué equipos le faltan? Le faltan procesadores, me pasa consola de luces, consola de sonido, parlantes, el dron que se llevaron, este... los monitores... ¿Cuánto ha recuperado? ¿Qué porcentaje? Me faltan las lactos, son cuatro lactos, este... ¿Y qué porcentaje ha recuperado? Bueno, tres cosas vamos a recuperar. Tres cositas más recuperadas, un trípode, recuperamos un trípode, recuperamos este... ¿Solo tres, compañeras? Sí, un monitor, un trípode y... ¿Cómo se llama? Y el switcher, ¿no? El panel ATEM. Nada más recuperamos, faltan las cámaras, que también no llegamos a encontrar las cámaras ni los trípodes, que son lo más importante, ¿no? Para poder seguir trabajando. Ahora, Gunther, nos cuenta entonces el señor que tuvieron que irse del lugar y eso que estaba acompañado de la policía, pero tuvieron que retirarse debido a las amenazas. ¿Y eso que estaban acompañados de la policía? Sí, sí, tuvimos que salir de ahí. ¿Ustedes llegan al puesto de venta que se ha ubicado en qué lugar exactamente? En la Cachina Fashion. ¿Es en la avenida Argentina? Sí, en la avenida Argentina. Entran al puesto de venta y ¿quién es que los rodea? ¿Qué personas los rodean ustedes? Los mismos comerciantes. Claro. Los mismos comerciantes de ese lugar. Nos rodearon y nos quisieron a... ¿Y los mismos comerciantes son los que los sacan ustedes de ahí? Sí, prácticamente, nos sacan a nosotros. ¿Y eso que estaban con la policía ahí? Sí, estábamos con la policía, prácticamente. Éramos... Yo, como les digo, solamente fui a ver si encontraba mis equipos y me dedico a la casualidad que sí llegué a encontrar. Bueno, qué... Y eso es lo que... Solamente fuimos un grupo minoritario, nada más. No fuimos cantidad. Si hubiésemos sido cantidad, me imagino que hubiésemos podido revisar todos los sacan. Claro. A veces, compañeras, las personas que ven esta amenaza no saben que a lo mejor ese señor, si es que no hubieran actuado de esta manera, tratando de salvar, digamos, a uno de sus compañeros que vende ahí, ese señor a lo mejor ha podido recuperar casi todos sus equipos, porque si tenía ya la mayoría de sus equipos que estaban embalados, ¿usted asume que ahí estaban casi todos los equipos? Me imagino que sí. Claro, pero no se pudo pedir apoyo a la policía, más. Fuimos de sí nomás de improviso. Efectivo. Solamente como observado, porque siempre los equipos llegan a ese lugar. No podía ni siquiera pedir apoyo a más policía. No, no se podía. Tuvimos que salir apurados con todos los chicos y al señor nomás tuvimos que jalarlo a un costado y hacerle su manifestación. Fuimos a la garita del mismo centro comercial para que rinda manifestación. No pudimos sacarle al señor de ahí. Y ahora... No, solamente llegamos a sacar los equipos nomás. ¿Qué tiene la esperanza de que hoy puedan devolver el resto? Espero que se acerque. ¿Y ahora tiene esperanza que puedan recuperarnos? Por favor, ese es lo único que pido que a las personas que tengan mis equipos que por favor nos hacen un daño a nosotros, que somos un grupo de personas que trabajamos, vivimos de esto. Prácticamente nosotros somos los últimos en reactivarnos, ¿no? Que son eventos que hacíamos nosotros, ¿no? Sí, gracias. Ojalá, pues, señor, toda nuestra solidaridad. Hoy es la citación en la DININCRI de Gunter. Esperamos, sí, pues, que acuda, pues, este señor. Difícil. En la dimisión de robo de la DININCRI de España, departamento... ¿Ojalá que acude, señor? Sí, ojalá, porque necesito recuperar... Porque el señor se puso en contradicción. Dijo que... Él mismo se puso en contradicción. Primero dijo que él los había... Son sus equipos, después dijo que los había comprado y después dijo que no, un amigo les ha encargado. O sea, prácticamente se puso en contradicción. Bueno, igual, es un delito la receptación de artículos robados, así que... ¿Pero irá, Gunter? Igual está el señor en problemas. Sí. ¿Irá? ¿Tú crees? La cuestión es que... Lo han citado por tres veces, me dicen, ¿no? Sí, lo van a citar tres veces. Si no viene la tercera, este, prácticamente, van a tomar otras acciones legales a los señores de la DININCRI, ¿no? Además, tiene ahí el puesto, ¿no? Estamos viendo, mientras conversamos con ustedes en paralelo, el lugar donde tiene todos estos productos, ¿no? Muy bien, Gunter, bueno, manifícele nuestra solidaridad al señor. Esperamos que pueda seguir recuperando sus cosas. Sí, vimos que tenía un súper estudio de grabación ahí adentro. Los felicitamos por no dejarse vencer y ojalá, pues, se pueda recuperar todo lo demás. El problema es quien compra el mercado negro porque hay demanda. Si no hubiera demanda, no hubiera oferta. No estarían los delincuentes robando esto para poder vender. Gracias. Gracias.